¡Holioli! Antes de empezar con el videito de hoy quiero pedirles por favor que se suscriban y le den like, se los agradecería con todo mi corazón. En un bowl agregar media taza de azúcar. Agregar un huevo. Batir muy bien. Agregar una taza de harina. Batir muy bien. Agregar media cucharadita de polvo para hornear. Agregar media cucharadita de polvo para hornear. Agregar media cucharadita de canela en polvo. Agregar un chorrito de esencia de vainilla. Agregar un cuarto de 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 Agregar un cuarto de taza de aceite vegetal Agregar un cuarto de taza de leche Agregar cuatro cucharadas de cocoa Batir muy bien Colocar en microondas por un minuto y medio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!